Obviamente, a menos que Felipe Herdejo resucite, no va a poder cumplir la segunda... La pregunta es, de estos dos cargos, si se fuese a caer uno, ¿el otro se cae? Lo más probable es que si este caso se fuese a revocar, sería revocar por los errores que la defensa levante que se cometieron en sala. Los fiscales levantan objeción al testimonio de Prado, alegando que lo que Prado testificaría es una evidencia de impugnación extrínseca. Félix Verdejo, acusado por cuatro cargos en la Corte Federal, sentenciado por dos, el pasado 3 de noviembre. Dos cadenas perpetuas consecutivas. Lo primero que uno se pregunta es, ¿pero para qué meterle dos cadenas y con una es suficiente? Todo tiene una razón y todo tiene un motivo. Ya sus abogados comenzaron el proceso de apelación, notificándole a la Corte el 6 de noviembre que iban a apelar la sentencia y la convicción. 6 de noviembre del 2023, el día en que Keisla Rodríguez hubiese cumplido 30 años. Convicto por secuestro y por la muerte de un por nacer. Con nosotros el ex fiscal federal Osvaldo Carlos y el abogado licenciado en defensa Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Quique. Vamos a comenzar por lo más sencillo quizás y lo más obvio. ¿Por qué dos cadenas perpetuas cuando con una pues ya es lo que es? Sí, pues mira, no tiene sentido jurídico desde el punto de vista de que cuando son dos cadenas perpetuas consecutivas, quiere decir que tiene que cumplir la primera y luego que cumpla la primera, pues entonces comienza a cumplir la segunda. Lo que sucede es que en el sistema federal, distinto al de Puerto Rico, que en Puerto Rico hablamos de cadenas perpetuas, 99 años, pero terminas cumpliendo 25 años y ya tienes derecho a ir a la Junta de Libertad bajo palabra. En lo federal se eliminó la Junta de Libertad bajo palabra, no existe. Así que la sentencia de vida es por la vida natural, así que esa sentencia. Quiere decir que hasta que un doctor no certifique tu muerte en la institución, pues tú no has cumplido la sentencia. Obviamente, a menos que Felipe Verdejo resucite, pues no va a poder cumplir la segunda porque un doctor tiene que haber certificado su muerte para que pueda empezar a cumplir la segunda. En ese sentido, pues lo que podemos concluir es que lo que está haciendo el juez, pues, hacer algo que los jueces de rutina hacen, porque los casos también van dirigidos a llevar un mensaje a la comunidad y tratar de evitar este tipo de delitos, pues envía el mensaje de que él mismo está indignado, que la comunidad está indignada, que lo que él hizo es tan horrendo, que merece dos cadenas, dos certezas de por vida, o que no pueda cumplir ambas. Claro que este tipo de casos, donde estamos hablando de que son crímenes pasionales, es muy difícil tú enviar mensajes, porque por definición, el crimen pasional es irracional. Y una persona que comete este tipo de delitos, y lo vemos constantemente, es el vecino que tú pensabas que jamás en su vida iba a cometer ese tipo de violación, y un día, por celos o por alguna otra razón, pues te pierde la cabeza y ejecuta ese tipo de delitos. Es más fácil tú hablar de enviar mensajes cuando estás hablando, por ejemplo, de gatilleros, que tú envíes un mensaje a los demás gatilleros que están en la calle, que son gatilleros por opción, a que están metidos en un mal negocio. Ahora comienza el proceso de apelación. El 6 de noviembre ellos le notificaron a la corte que van a apelar ante el circuito de Boston la convicción y la sentencia. La pregunta es, de estos dos cargos, si se fuese a caer uno, ¿el otro se cae? No, se ven de manera independiente. Y hay errores que pueden afectar un cargo, pero puede ser que no afecten el otro cargo. O sea, que no están atados, viven independientemente en el pliego acusatorio. Y al haber dos cargos, ¿cabe la posibilidad que, por ejemplo, el de secuestro? No, porque el otro, pues, la víctima murió. Pero cabe la posibilidad que hayan ocurrido algunas irregularidades o situaciones durante este juicio que un panel de jueces en Boston diga, hay que darle otro juicio. Te voy a dar un ejemplo. O sea, las instrucciones que el juez dio, que fue muy contundente, que les decía que tienen que llegar a un veredicto. O sea, ese tipo de función que se llevó a cabo allí de presionar al jurado. La defensa pidió sentar a unos testigos que no se sentaron. Y hubo una serie de situaciones que el juez, pues, le dio el beneficio a Fiscalía y no a la defensa. ¿Qué áreas tú, como exfiscal federal y ahora como abogado de defensa, verías que abren una ruta abierta de apelación en el caso de Félix Verdejo? Pues mira, voy a empezar por descartándote la que no va a ser. No va a ser que Boston revoque la determinación que hizo el jurado sobre su evaluación de los hechos en el caso. Eso es prácticamente sagrado. Tiene que ser un error manifiesto, algo que choque la conciencia de los jueces y para que ellos anulen el veredicto del jurado por la razón de que se equivocaron en su apreciación de la prueba. Lo más probable es que si este caso se fuese a revocar, sería revocar por los errores que la defensa levante que se cometieron en sala con un estándar bien alto que existe, Quique, que es que no solamente que se cometa un error, es que el error fue de tal naturaleza que amerita la revocación, porque a veces se comete un error. Pero el cúmulo de la prueba es tal que los jueces dicen, sacando ese error del medio, Como quiera era culpable. Como quiera, el jurado tenía suficiente tela de donde cortar. Y estamos hablando de que es un tribunal colegiado. O sea, estas apelaciones las atienden paneles de tres jueces en Boston. Y son tres para evitar empates. O sea, que votaciones de dos a uno son las que resuelven estas controversias en Boston. El próximo paso en esta apelación, luego de ellos haber notificado que están apelando, vamos a ver un documento que es público también, que es el documento donde ellos van a establecer cuáles son los errores que ellos entienden que se cometieron en el caso. Y ahí te aseguro que lo que tú has mencionado debe formar parte de esos errores. También hay un issue que tiene que ver con un testimonio que se permitió, que se hablará del tráfico de drogas y que Verdejo estuvo envuelto. Y que me recuerdo es que el próximo día el juez dio una instrucción al jurado sobre ese testimonio, lo que no podían considerar de ese testimonio. ¿Fue suficiente esa instrucción para curar la problemática de haberse permitido? Pues eso es algo que Boston tiene que evaluar en el contexto del caso. Y obviamente, pues, la situación del testimonio de Prado va a ser una que es instrumental, porque las dudas que la gente que está en la calle, que tienen dudas sobre si Verdejo cometió o no delito, se enfocan en lo que pasó con Prado. O sea que Prado termina como el abogado de la ex mujer de Verdejo, del papá de la mujer de Verdejo y de los hermanos Cadi. Y terminan teniendo un encuentro en el lobby, los cuatro, de la oficina del licenciado Prado, donde se le hagan un intercapio, un sobre, que posiblemente con dinero. O sea que esas casualidades de que, con tanto abogado en este país, esas cuatro personas hubiesen optado por el mismo abogado, pues es algo que, ¿verdad?, que la gente en la calle dice, pero esto huele a peje de maruca, como se trae. ¿Y cómo eso levanta un objetivo de apelación en esto que haya perjudicado a Verdejo? Pues mira, buenísima pregunta. Y es que los fiscales levantan objeción al testimonio de Prado, alegando que lo que Prado testificaría es una evidencia de impugnación extrínseca. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes impugnar a un testigo con pruebas que no tienen que ver nada con el caso. Y, por ejemplo, tú no puedes impugnar a un testigo porque no radicó su planilla de contribución sobre ingresos. O sea, tiene que ser algo que se relacione con los hechos del caso o con su testimonio. En este caso, en particular, a estos tres testigos, no empecé las objeciones de la defensa a Cádiz, les permitieron testificar sobre, por ejemplo, que el licenciado estaba alegadamente negociando intercambios en vez de dinero por el pago de su honorario, que si droga, que si dio instrucciones a Cádiz de mentir a los agentes. Entonces, pues, Botón puede entender que traer un testimonio de impugnación que va directamente a lo que él testificó en sala, porque se le permitió testificar sobre eso, pues entonces tú podrías argumentar que si se le permitió testificar sobre eso, se debería permitir evidencia de impugnación sobre eso, porque si no, un testigo podría decir lo que le da la gana en sala, y si tú tienes evidencia de impugnación, no la traes, aunque tú puedas argumentar, ah, esto es algo que realmente no está directamente vinculado a los hechos del caso, pero está vinculado al testimonio que se prestó en sala, y el jurado, pues, posiblemente debió haber tenido la ventaja, la oportunidad de escuchar si eso que estaba diciendo en sala es correcto o no. Y el resultado sería, no es una revocación, el resultado sería asignar un juicio nuevo, o sea, en caso de que ganaran una apelación. Bueno, mira, en Boston, cuando yo hago un caso criminal, ellos tienen la facultad de revocar y ordenar que la persona... Quede libre. Quede libre, se acabó el evento. O pueden ordenar un nuevo juicio, y ese nuevo juicio lo pueden ordenar en cuanto a uno de los cargos o ambos, ¿verdad?, la situación particular de Verdejo. O sea, que podríamos tener un nuevo juicio, y los nuevos juicios usualmente, pues, traen el elemento de nuevo de la posibilidad de una negociación, que se pueda negociar algo que permita que Verdejo cumpla, pero no cumpla vida en cárcel, y que puede ser una sentencia fuerte. Verdejo es una persona joven. La diferencia entre la sentencia de vida y una sentencia de, este, un término fijo de cárcel, es que con la sentencia de vida, tú no tienes derecho a bonificaciones. Sí, porque sales muerto. Exacto, esa es la única manera que tú sales. Si te sientes 100 a 40 años, pues, tú puedes bonificar, portarte bien dentro del sistema, buscar rehabilitación, escoger clases que también te bonifica, y esa es la oportunidad que él tendría en el caso de que vuelva a nuevo juicio y que los fiscales, pues, entiendan que es mejor alternativa en vez de volver a ver casos, pues, entonces, traer un acuerdo al juez. Licenciado Pablo Carlos, como siempre, agradecido. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te informes del contenido que estamos publicando semanalmente. Regresamos. 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 Regresamos.